FACTORÍA 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 PAY FACTORÍA Llegaron lo que tu esperas La Factoría, eliminamos competencia La Factoría, loco que tú esperabas La Factoría, loco que tú esperabas La Factoría, loco que tú esperabas La Factoría, llegaron, eliminamos competencia La Factoría, llegaron, loco que tú esperabas La Factoría, llegaron, loco que tú esperabas La Factoría, loco que tú esperabas A partir de este momento, entras al fascinante mundo De un nuevo concepto en sonido e iluminación profesional A través de... Factoría, Factoría en el ambiente Arriba la mano, la mano que viene el flow Factoría, alteres tu paciencia Factoría, Factoría en el ambiente Arriba la mano, la mano que viene el flow